Un mundo desopilante, como si nadie supiera Pasamos la vida entera dándole vueltas al sol A veces arde la sangre y se calientan las veredas Es que nadie tiene al mundo que quisiera Un mundo lleno de errores, lleno de rabia sincera Y viento de primavera que aviva la construcción A veces una canción deja una huella hechicera Y se acerca así el mundo que quisieras Estás girando para ver la frontera Estás girando para dar tu vuelta al sol Estás girando Se hace así la carretera Estás girando Viviendo la vida chica, la verdad más verdadera El tiempo desacelera y así podemos mirar Se clava como un puñal y es una herida mensajera Que te cuenta no es el mundo que quisieras El mundo siempre es el mundo, siempre una excusa certera Nos pasa la vida chica, la verdad más verdad El pájaro abre sus alas y ensaya un vuelo sin certezas Pero intenta así el mundo que quisieras Estás girando Estás girando Para ver la frontera Estás girando Para dar tu vuelta al sol Estás girando Se hace así la carretera Estás girando Estás irando Estás girando Gracias por ver el video.